La prueba más importante, la prueba de amor consigo mismo La noche me acompaña, mil palabras redontean y me empañan Cien versiones de lo que pasa, a veces siento que me engañan Y quiero escapar, y quiero escapar Solo soy un hombre enamorado, de corazón atento, resuelto, es todo o nada Sin embargo tengo un pasado, equivocado o no, mi vida necesita claridad Entenderme en las buenas y en las malas, ser consciente de mis mañas De equivocadas palabras, esquivarlas, pero ¿sabes? Me importa poco lo que murmuren, hablen sin saber, pensando que son inmunes Entre tantos mitos que se hacen comunes, me hacen pensar que algo anda mal Solo hay una manera de saber la verdad, vencer el miedo y enfrentar la realidad Para seguir adelante, como siempre pujante Hay un futuro que me espera, el que camina supera Pero tranquilos, todos tranquilos, que esto hasta ahora empieza Mi poder es saber, mi meta comprender Mente clara y firme, valentía para los días que siguen Para dar la batalla, valentía Para dar la batalla ¿No crees que estaríamos muchísimo más seguros? Bueno, está bien, está bien, ganaste Yo te voy a apoyar todo el tiempo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!